Escuchas la nota 95.7 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 Una y dos minutos de la tarde, bienvenidos a Esto no tiene nombre, bienvenidos a Alpujalapriete, al Especule de la UNA, bienvenidos a toda la gente que nos ve y que nos oyen, que nos oyen a través de la 95.7, la nota, y que nos ven a través de Coral, canal 39 y del canal 8 de Tricón. Un saludo muy cordial a todo el mundo de un servidor. Me incorporo después de unas merecidas vacaciones por mi tierra. Saludos desde Galicia. Es un país de tierra de gente muy trabajadora. No somos tan brutos como dice mucha gente. Nos lo hacemos más de vez en cuando. Es mejor hacerse de vez en cuando el brutico y no hacerse el listillo. En fin, hay muchos temas para hablar en el día de hoy. Un saludo muy cordial también de Miralba, ya viene por ahí, de mi compañerito, el señor Roberto Cabada. Y hay muchísimos temas, como les decía, pero me llama mucho la atención, uno, que me enviaron todos los colegas de mi grupo con el que tengo la suerte de compartir desde temprano todas las noticias, donde están colaboradores del programa y toda esta gente. Y bueno, siempre hablamos de la violencia. Y normalmente hablamos de la violencia asociada a la delincuencia, ¿no? Que es ese tipo de atraco, de que te asaltan, de que te roban el vehículo, de que las pandillas, que si la droga, si todo eso. Pero hay otro tipo de delincuencia, que es como más increíble, ¿no? La típica delincuencia, que se yo, de que te chocan un carro, hombre, nadie quiere chocar un carro, es un accidente. Y que la gente se llegue a dar galletas, pues porque chocan un vehículo, pues a estas alturas, en una sociedad civilizada, pues tendría que extrañarnos a muchos, ¿no? O que se yo, otro tipo de delincuencia, pues que la gente se pelee porque van a echar la mano a una estantería en un supermercado y de repente queda una cosa nada más de oferta y la agarro yo, ¿no? ¿Qué es tuya? ¿Qué es mía? ¿Qué es tuya? ¿Qué es mía? Y va ahí estas dos personas van y se pelea. Eso en una sociedad civilizada, pues tampoco tiene casi que pasar. Le tenemos que enseñar incluso a nuestros hijos que no vale la pena a veces pelearse con un compañerito por una pelota o por una muñeca o pelearse porque incluso le llaman, no, es que fulanito me dijo que yo tenía el pelo que parece no sé qué cosa. Y van y se enfrascan en una pelea. O sea, ese es un tipo de delincuencia, pues, que en sociedades como la nuestra, pues no tendrían que pasar. Pero están muy relacionadas con el nivel de educación. Por eso me llama mucho la atención el hecho de que ayer dos mujeres se pelearan en el play, ¿no? Están viendo un partido de pelota y de repente, pues, todos lo vimos en las redes. Es un video que circuló, me imagino, por la mayoría de los grupos de WhatsApp de muchísima gente y vemos dos mujeres, pero peleándose a galletas ante la mirada de muchísima gente que no hace nada en un principio. No hacen nada y las mujeres se jalan las greñas y se jalan no sé qué. Y ya, pues, seguro, seguro, seguro que fue porque una tipa de esas, pues, hombre, agarró al novio o al esposo, vaya usted a saber, o porque lo miró mal, o porque lo miró mal, lo estamos viendo ahora por coral a toda la gente que nos sigue. Estamos viendo, pues, el video de las galletas que se dieron ayer durante un partido de béisbol. Pero resulta curioso, entonces, que veamos en la página oficial de Instagram de las Águilas Cibaeñas es el motivo de esta pelea, que no fue precisamente porque una muchacha le quitara el hombro al otro, o porque estuviese mirando a su novio, o porque estuviese, qué sé yo, le pisó un callo mal pisado, o le robó la cartera. No, no fue por eso que se están pegando, señores. En la página oficial de Instagram de las Águilas Cibaeñas dice que el incidente registrado, y digo textualmente, entre dos mujeres, se debió a un plato de carne salada. Cuando una acusada, cuando una acusaba a la otra de haber comido más sin pagar. Sí, sí, me han oído bien. O sea, el pleito de ayer de esas dos mujeres en el partido de béisbol fue porque estaban compartiendo un plato de carne salada. Es que es increíble. Yo, como me imagino cómo puede empezar esta pelea, y dicen, no comas canto, quita la mano de ahí, fuera, que este pedacito es mío, que ya tú comiste dos, no, pero tú comiste tres, y a mí me toca comerme otro. Y no, que yo no me comí tres, eres una mentirosa, no, la mentirosa eres tú. No, ah, pero tú te comiste cuatro, mira, te acabas de esconder uno más ahí, quita, saca la mano de ahí, y de repente acaban dándose galletas. ¿De verdad nos está pasando esto como sociedad? O sea, por un, por dos personas, porque ya no es que yo le cogí el plato de carne salada. Oiga, ¿dónde va con ese plato? Que me lo está robando, que es mío. Y de dónde va, pa, no, ni siquiera es eso. Es que están compartiendo el mismo plato, y una acusa a la otra de que está comiendo más carne. No, que tú no pagaste tanto como para comer tanta carne. A lo mejor dividieron el costo del plato. ¿Cuánto costó ese plato? Pues 500 pesos. Pues pusieron las dos, 250 y 250, pero una está comiendo por 350, y es, y cuando pagó 250, y la otra va y es la que se enfogona. De verdad, o sea, de verdad, ese es el ejemplo que estamos dando como sociedad. O sea, hemos llegado a ese nivel. Bueno, pues, pues parece que sí. Y si hoy nos pegamos por un plato de comida salada que estamos compartiendo con otra persona, y la señalamos porque yo he pagado más que tú y tengo derecho a comerme más, entonces, yo no sé, ya nos podemos pelear por cualquier otra cosa. Porque si por una cosa de esas nos llegamos a las manos, al límite de dar un show, que no es por lo bonito o lo feo que sea el show, sino de lo que implica como sociedad, como violencia, como lastimarte, te voy a arañar, te voy a dar una galleta, te voy a quitar un ojo, te voy y de repente saca un cuchillo, aparece un novio enfogonado con una pistola y la cosa termina por un compartir de un plato de carne en una desgracia. Señores, bueno, ahí dejo esto como reflexión. Piensen un poquito, ¿eh? Piensen un poquito en este tipo de cosas, o no piensen nada, y ya, cerremos el tinglao este. Esto no tiene nombre. Tendremos una convención donde votará, o tendrá el derecho a voto, alrededor de medio millón de personas, que son los militantes de ese partido mediante el voto universal, y que fue hecho recientemente el padrón, por lo que no habrá ningún problema de legitimidad, de cuestionamiento de militancia, y el PRM saldrá fortalecido porque se hará la voluntad de su militancia en la elección de los cargos directivos que desea que los represente. Y las aguas son terribles, la verdad que son terribles, porque aquí, a diferencia de otros países, como le pasó ahora a Puerto Rico, que el ciclón se pasó tanto tiempo dentro de Puerto Rico que lo destruyó prácticamente. Bueno, hablando de eso, las pérdidas ya de Puerto Rico rondan alrededor de los 20 mil millones de dólares. Dios mío. En todos estos sinietos que tuvimos en la zona, en la zona del Caribe, los aseguradores calculan ya pérdidas por los 105 mil millones de dólares, que son muchos millones de pesos. Muchos millones. Es una cantidad enorme. No, no, es enorme. Eso no está costando que cada vez que estamos renovando o haciendo seguros nuevos, los aseguradores no están subiendo las tasas, las primas, porque han perdido mucho dinero. Pero, ¿cuáles son esas razones y esas 30 y en qué se agrupan? La gran mayoría, la gran mayoría de todas esas muertes son evitables. Un primer grupo de causales tiene que ver con los malos procedimientos. Con los malos procedimientos. No hay protocolos bien afinados, no hay coordinación entre quien recibe y el que atiende. Otro grupo importante de causales de muerte de las madres tiene que ver con falta de equipamiento. Tres madres que se atienden en una camilla, falta de pintas de sangre, cuestiones básicas y elementales, falta de respirador artificial, septicemia, infecciones que se adquieren dentro del mismo centro. Del mismo quirófano, en el centro de salud. Esto no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Un nuevo tú para vivir Un nuevo yo Para compartir Para brindar Lo mejor de mí En Altis tenemos muchas ofertas para ti en esta Navidad. Visítanos o llámanos al 809-859-60000 Altis. Juntos, sin límites. Seguimos rebajando con el desayuno. Leche en polvo líder 1500 gramos Más café líder 200 gramos 450 pesos Para el almuerzo Filete de bacalao líder 8 onzas 79 pesos Y cloro líder Un galón 59 pesitos Para que hagas ejercicio Limpiando la casa Rebajón de enero Jumbo Dándole duro al ahorro Jumbo Lo máximo En un segundo cambia la vida Por eso debemos aprender a vivir Como si la palabra mañana No existiera Se oyó feo eso Pero no lo grabaron No le hagan nada Para terminar esto Bueno Arriba Cuantos temas hoy hemos venido de Rusia a la farándula A los niños y los juguetes Santa y los reyes ¿Ya usted le hizo su carta a los reyes? ¿A los reyes? Sí Sí Yo Pero yo se la hago A Está Melchor Gaspar y Baltasar ¿El moreno cuál es? Melchor Melchor Siempre el moreno me ha tratado bien Te rompió la taza cada quien para su casa Esto no tiene nombre Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre No hay No hay No hay No hay Gracias por ver el video 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 No te voy a preguntar No existe ese sentido común En las personas Es verdad Yo lo ratifico Cuando te digo Que nadie hace eso Ok pero y el partido Pero y quien conforma Los partidos Las personas Pero en el partido Hay más En el partido Hay más personas Es verdad Hay más personas que no Lo que pasa es que Esas personas Apelan a un falso sentido De lealtad Porque yo digo Un falso sentido De lealtad Porque una cosa Es usted ser leal Y otra cosa Es ser cómplice Que no es lo mismo Cuando usted es cómplice Usted se involucra En la situación Que hace a la otra persona Culpable Pero alguien Dentro de un partido Alguien tiene que tener Un partido Claro Alguien dentro de un partido Político Tiene que tener sentido común Para decirle a estas personas Mira Ni siquiera te presentes Porque van a decir Guárdate Guárdate Quédate tranquilo ahí Agáchate Enfríate Hasta que se demuestre Que eres inocente Lo contrario Exacto Nosotros como partido Te vamos a apoyar Te vamos a buscar Si es necesario abogados Vamos a acompañarte En todo el proceso Pero guárdate Pero guárdate No te pongas No nadie quiere A sacar la cabeza Porque de repente Nos perjudica más Pinky nadie quiere Oye lo que hacen Ah si mi partido No me apoya Me voy para el otro Y tú sabes que es lo grande El otro lo coge Si Pero yo entonces Lo analizo Lo analizo también Desde otro punto de vista Que es también Crítico Y estoy siendo crítico Con Paliza Y con Faride Desde hace tiempo Por este tipo de cosas Y a ver Si alguien de repente Va y coincide conmigo Y ustedes dirán Pero es que ellos No tienen culpa De lo que hagan Otros miembros De su partido Y mucha gente dirá Bueno pero es que Una forma De dejar fuera A personas Como este Que está siendo señalado Aunque sea inocente Es que se presenten Otras candidaturas Mi punto de vista Muy particular Es no señor Un partido Tiene que pensar Como bloque Si el criterio De un partido político No pasa Por dejar fuera A una persona Que lo puede perjudicar No es verdad Que eso se soluciona Yo presentando Otra candidatura Y dejando eso así La forma La forma de pensar Es al pueblo Se le olvida Y entonces Ahí es donde yo Me enervo Porque nos dan A nosotros El pueblo Una capacidad De pensamiento Menor a la de un niño De primaria Perdón De pre primaria Pero fíjate Y nos subestiman Y nos maltratan Fíjate lo que yo digo Miralba La solución Tampoco es Presentar Una candidatura Paralela Para que ese señor No salga elegido Porque un partido Tiene que pensar Como bloque Y si un partido Es capaz De permitir eso Y tú formas parte De un partido Y lo consientes Tú eres cómplice Tú eres cómplice Aunque tú te estés Presentando otra candidatura Totalmente Porque hay mucha gente Que dice no, no Pero es que Paliza No tiene culpa Es que Faride Ellos se van a presentar Para que los voten a ellos Y este señor No salga elegido No es eso Un partido político No puede funcionar así Un partido político Funciona por ideologías Por criterios Por convencimiento Por conceptos No puede funcionar Porque bueno Este que haga lo que le dé La gana dentro del partido Y yo Para que él no salga elegido Yo presento mi candidatura Y ya verás Como él no sale elegido No señor Un partido no funciona así Un partido tiene que funcionar Bajando una línea El que meta la pata aquí O lo señalen por algo Tiene que quedarse a un lado Hasta que se demuestre Si es culpable O inocente No sirve de nada Que yo dentro de ese partido Admita Que el otro se presente Porque yo también Me voy a presentar Ojalá que lleguemos a eso Pintor Pero la realidad Es que muchos Es que no puede ser De los dirigentes De los partidos O por si los partidos En general Han demostrado tener Muy poca madurez ¿Tú te crees que un PRM Se puede permitir? ¿Tú te crees que un PRM A estas alturas Se puede permitir Perder a una faride Y a una paliza? Pinky Se lo puede permitir Pero no ayer Si son los jóvenes Más votados Si son los jóvenes Que más simpatía ¿Cómo puede el PRM Criticarle a Danilo Una reelección Con la cual Yo no estoy de acuerdo En esta ocasión En la primera Sí Pero en esta no En caso de que así Quisiera ser ¿Cómo puede el PRM Criticarle a un Danilo Lo hablábamos con ese señor Que acaba de entrar Por esa puerta hoy ¿Cómo puede el PRM Criticarle a Danilo Una reelección Cuando sus dirigentes Están religiéndose De manera Constante No solo constante Llegando a acuerdo Entre ellos Y obviando A toda la militancia Entonces usted No puede criticar Lo que usted hace Si usted es oposición Es porque usted Es diferente A lo que usted critica Si no usted Es más de lo mismo Estamos hablando Y es lo que estoy diciendo Hace mucho Del temita Del PRM Donde Mi criterio Muy personal Es que Bueno Es verdad que todos Dentro del PRM Pues tendrán derecho A presentarse Como candidatos O sea Lo que me parece ilógico Primero Que una persona Que está siendo señalada Sea inocente o culpable Esa misma persona Hombre Debe tener un poco De sentido común Para no presentarse Para no perjudicar al partido Pero voy más lejos Si esa persona No lo hace Porque no tiene ese sentido común El partido Tiene que tenerlo Entonces tiene que decir No, no Usted Está siendo investigado Te vamos a apoyar Te vamos a poner abogados A tu disposición Te vamos a acompañar En todo el proceso Pero agáchate O sea No te presentes Porque entonces Nos van a estar diciendo Que tenemos una gente Que está siendo investigada O están siendo señalados Por corruptos Dentro de nuestro partido Agáchate Pero entonces Yo lo analizo también Desde el otro punto de vista De que se presentan De que se presentan Este tipo de proceso No se puede presentar Y todos tenemos que apoyar Y todos tenemos que apoyar eso Entonces yo si me presento Pero no me puedo presentar Bajo la tesitura De decir No, somos la otra opción Pero como yo me voy a poner A competir dentro de mi partido Con una persona Que está siendo Que reconozco Como candidato opositor A mi candidatura Que está siendo Señalado por corrupción Yo estoy de acuerdo contigo Totalmente Buenas tardes Yo creo que falta sentido común Falta visión política Y no le niego Mira, no le niego Ni a Paliza Todos los méritos Ni a Faride Y creo que el PRN No se puede permitir No se pueden permitir Perderlos de ninguna manera Sí Pero ellos tienen que tener Una actitud De decirnos Espérate O sea Como partido Tenemos que tomar Una posición Frente a este tipo de cosas Sí Yo creo que Por ejemplo En el caso de De Andrés Bautista Que es quien ha movido Todo esto Y finalmente No va a presentar Su candidatura No sé si Si ya lo habían dicho En un momento Se había Planteado Que Bueno Para decir verdad En algún momento De todo este proceso De convención Pretendían Los grupos A lo interno Del partido Ratificar La dirección Del partido Que ya de hecho Había asumido De manera Provisional Cuando se fundó El partido Replicando incluso La estructura Del PRD Que por demás Ya era Un monstruo De estructura Porque Peña Gómez Que Dios lo tenga En gloria Para Quedar bien Con todo el mundo Porque siempre En vida Quiso Quedar bien Con todo el mundo Y no lastimar a nadie Se creó Una comisión Política Se creó El presidium De no sé qué vaina Se creó El presidente Vitalicio Y bueno Llegó hasta Un presidente Admitan Que era Ángel Miolán El hombre del turismo Y así Una estructura Terrorífica Poca Poco viable Para un partido Y eso Hizo que cuando Saltaran Al PRM Todo el mundo Se quedara En su misma posición Y casi todos Eran De una generación Bastante antigua Y a mí me pareció En aras De que todo Fuera viable Y que todo Avanzara Bueno Que con esos Viejos bueyes No lo estoy diciendo En tono despectivo Arrancara el PRM Ahora El PRM Como decía Mi querido Pinky Pintor En un momento dado Tiene que darse cuenta Que ante hechos Determinados Hay que tomar Decisiones políticas Yo creo Que son las que le convienen Claro Porque al final Se traducen en votos Claro Porque te voy a decir Una cosa Independiente Te voy a decir La otra lectura Que tiene Lo de Lo de Paliza Y Carolina Mejía Pero en principio Ante la situación De Con la Con los dirigentes Del PRM Vinculados Al caso Odebrecht Fíjense que no lo estoy Acusando Y yo particularmente Creo conocer A parte de la familia De Andrés Bautista Y al propio Andrés Y sé Que Que hay cosas Que Que no están Bien Enfocadas Desde el expediente Del Ministerio Público Con el caso Odebrecht En el caso De Andrés Bautista Porque hay cosas Elementales Decisiones Que se tomaron En periodos Donde él no estaba Etcétera Etcétera Bien Y además Dineros Y tu vida Y tu cuenta Que no hay manera De tu demostrar De que tu cambiaste De vida De ahora para ahorita Porque te recibiste un dinero No hay Ese cambio brusco De Andrés Y las cuentas Lo demuestran He podido ver eso Ahora Él debió En su momento Sin temer a nada Si te asiste La verdad Haber dicho Señores Miren Yo voy a renunciar De esto O voy a tomar Una licencia Al frente Del partido Para no comprometer Al partido En esto Eso es madurez Política Y lo mismo Debió haber hecho Como se llama El diputado Que fue presidente De la cámara Alfredo Pacheco Y todos los que estén En el partido Eso lo hizo bien El PLD El PLD No Acusó A Temito Clemontas Ni a Radamés Segura Ni a Julio César Valentín Miembros del Comité Político Del Del partido Ellos tomaron Su licencia El propio El primero Que lo hizo Fue Temito Clemontas Y dijo yo Ah bueno Cuando ya Se dilucidó Un poco más El tema Están Dentro de un proceso Judicial Y con ciertas Garantías Bueno Tú no puedes Quitarle la militancia Ni machacarlo Hasta que la ley No demuestre La justicia Si robaron o no Para decirlo claro Pero en su momento Tomaron una decisión Que era la decisión Política Entonces yo no me explico Cómo en algún momento El PRM Aún cuando Andrés No haya tomado Licencia Ante el caso Se hayan Quedado De brazos cruzados Y no se lo haya pedido Y exigido Eso mismo Pero que además A eso súmele Que no obstante El caso Estar avanzando Ellos no hayan dicho Ante un proceso De convención Y de cambio De directiva Haber dicho No, no Pero tú no te puedes Repostular Tú no No podemos Por favor Prudencia Pero sobre todo Perspectiva política Hacia el lado delante ¿Por qué? Y es a donde quería llegar En la propuesta De Paliza Y de Carolina Mejía Independientemente Y quizás es lo criticable Que sea Una decisión De Luis Abinader Y de Hipólito Dueños del partido Ah bueno Para quedar bien en esto Mira yo pongo a mi hija Tú pones a Paliza Y quedamos bien Y seguimos manejando Y todo chévere Pero tú no puedes aspirar A que todos los cambios En los partidos Sean completos No Hay que seguir Todavía arrastrando Este Esta cosita De De Del huéleme la tuerca Del Del De la cosa Bien Ahora ¿Qué mensaje Si Si de verdad Al final El PRM Elige a Carolina Y a Paliza O a cualquier otra persona De una generación Más joven Y haya una mezcla Precisamente De varias generaciones En la dirección del partido Y en la cabeza del partido Mira El PRM Ya lleva Tres pasos Adelante Del resto De la partidocracia En este país Donde hay un partido Reformista Anquilosado En los mismos Se pueden teñir El pelo Y el cabello Y todo Viejos Cagalitrosos El PLD Perdón Cagalitrosos No era una marca De tinte No me la cobre Valentín Entonces Óyeme El PLD Igual Igual Otra partida De personas mayores También Problemas Ordinarias Entonces Eh ¿Quién me envía El mensaje Renovador El moderno Que siempre le criticamos Porque siempre decíamos Un partido Un partido Moderno Con fulana Que Fulano Que No pero Que el partido Moderno Al final Si Si Por coyuntura Por convicción Por perspectiva Política Renuevan La dirigencia Del partido La más alta Mandan Mandan Otro rostro A la calle Oye Le voy a decir Una cosa Tienen Tres pasos Adelante En la carrera Política Por el 20 Y tampoco Es para que Ahora La euforia Ay Llegó paliza Llegó papá No 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 Espera ese momentico Hay que trabajar Políticamente Hay que Pero El mensaje Que mandan Es otro Cuando todavía En el PLD Están discutiendo Si va Danilo o Leonel Si son abiertas O cerradas Si son abiertas O cerradas Aquí estamos Aquí estamos En otra mecánica En el PRM Se da una lucha Generacional Propia Propia Lo que pasa es Que la hubo En el PLD En su momento ¿Quién Le decía a Juan Bosch Que no podía ser El presidente De su partido ¿Quién? Es verdad Nadie Es verdad Nadie ¿Quién Por eso sorprendió Leonel Cuando Juan Bosch Le dijo Tú eres el hombre Ah Tuvo esa visión Al jovencito Que había llegado De Nueva York Se soñaba Dominicana Con un Dominican York Aquí Y esta mecánica El pequeño Chiquito Y Juan Bosch Dijo Tú eres el hombre Estaba enfermo El Alzheimer Va y se equivocó Y lo que pensaba Que estaba Sobrando de la mano A A Temito Que le diera Se confundió Uno más morenito Que el otro Se le subió a Leonel Ah ¿Él pensaba que era Temito ¿Crees? No, no Digo yo ¿Usted cree? No, no Hay Lidio Cade ¿Se parece? O sea Tú dices Bueno Pero lo hizo el hombre Lo que no hizo Balaguer Porque Balaguer Se llevó el partido A la tumba No, no Y al final ¿Quién es más balaguerista? Danilo ¿Qué Leonel? Me haga hablar Ahora Y así ha pasado Con toda la partidocracia Señores Aquí Hasta el otro día Teníamos una discusión En una familia Porque al final Los partidos Son casi Una extensión De la familia ¿Quién era el dueño Del partido Del PRI? No, era Trajano Trajano Y se lo adjudicaba Otra persona Y que él Y todavía Teníamos lucha De eso Entonces Ojalá Ojalá El PRM Presente todo el mundo Las candidaturas Creo que ha habido Una amalgama grande De De propuestas Jóvenes No tan jóvenes Gente con ganas Sin ganas Otros se lo tiñen Todo Me parece bien Pero Hay mujeres Janilda Vázquez Sometió su propuesta De candidatura Y hay muchos más Que Que han sometido Su propuesta Que se escoja Lo que la militancia Del PRM Quiera Son Cerca de 600 mil Incritos En el partido Según el padrón Que ellos dieron a conocer Están haciendo una convención Con un padrón Están haciendo una convención Donde Hipólito Quería un padrón abierto Y la otra ala Quiere un padrón cerrado Y venció La otra El otro criterio No ha habido una silla Por la cabeza No ha habido un tiro No ha habido una palabra Descompuesta Entonces El PLD Que quiere seguir en esto Y el resto de los partidos Que quieren montarse Y ponerse la ñoña Mírense En el espejo Del PRM Poco a poco Ha ido Con aquella generación De viejo roble Encaminando un proceso Quizás de verdadera Modernización Del partido ¿Qué le queda? Modernizar Su discurso político Y el hacer política Para eso Hay que estudiar Y han demostrado Que lo hacen mejor Que los demás El PRM Sea una idea De Hipólito Sea una idea Personal De Doña Ibelice Prats Tiene La única escuela De formación política Aquí José Francisco Peña Gómez Y no quiero Restarle mérito A otros políticos Que tienen otras Estructuras De formación El propio Hito Bisonó Y otros Otros dirigentes Que tienen Pequeñas Cosas para La formación política Y hacen seminarios Anuales No, no El PRM Con Hipólito Que es quien ha Vaqueado eso atrás Y una parte del dinero Que sale del PRM Es el único partido Que mantiene Una formación política De sus militantes Porque el PLD Ya tú sabes Que eso se perdió Ya no se acuerdan De nada Yo Oye Yo Abre los teléfonos Estoy seguro Que nadie sabe Que significa La estrella Los militantes del PLD La estrella en la bandera Ni se acuerdan De los símbolos Ni se acuerdan De los símbolos El Hacho Por fin Quien se quedó con él Pero tú estás Haciendo una serie De preguntas ¿Cuál Hacho? Que eso es como En busca del arca perdida Jumanji Estás El diamante verde Ya los Goni Sí, sí Estás Bueno Eso Eso No tiene nombre Liberación 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 Todo el pueblo Va a cantar El glorioso Himno triunfar Es la voz De la justicia Es la voz De la verdad Es la voz De la justicia Antes El diputado Bueno, yo entré ganando Los diputados ganaban 1.750 pesos 1.175 pesos Hasta el decán aumentó El salario Empezó a mejorar las condiciones Y cuando yo salí 8 años después El salario de un diputado Eran 11.000 pesos 11.000 pesos Éramos millonarios Ahora, los pddistas De aquel entonces El partido se quedaba Con el 30% Antes de que llegara Los bolsillos Del diputado Los locales Que están ahí En la independencia Dos de ellos Fueron construidos Con los sueldos De los diputados Que tenía el pdd Y qué orgullo Tenemos nosotros De haber contribuido a eso Porque hacíamos El trabajo pensando En el partido O sea, nunca se nos ocurrió Salir a hacernos Promoción personal Ni individual No promocionaba El trabajo político Que hacíamos Yo era dirigente social Sus valores Entonces por eso Sí ha diferido Porque ahora La gente Yo no sé Cómo invierte tanto En algo que va a ganar Tampoco Siempre que te pregunto Que cuándo Cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás 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 Esto no tiene nombre Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre A las 3 Cada tarde Merian Fernández Y sus invitados Comparten contigo Experiencias Emociones Y conocimientos All we need is love Porque el dinero Cambia las cosas El amor Cambia la vida De lunes a viernes De 3 a 4 de la tarde All we need is love Porque el amor Sigue siendo La oferta Más irresistible Por la nota 95.7 Conoce de todo Esto no tiene nombre 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 Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No todavía. No, no saben. Y la gente no te ha preguntado, Roberto, ¿por qué el bigote ahora? Sí, me han criticado y a mí es el primero que no me gusta, pero nada, son cosas que pasan en la vida en su momento. ¿Y las admiradoras, a qué conclusión han llegado las admiradoras? No, siempre te defienden porque las admiradoras siempre van a aceptar. Te ven con buen ojo. Siempre con buenos ojos porque son varios. Ahora, entre tú y yo, ¿me puedes explicar para qué sirve un bigote? ¿Para molestarte? ¿A ti para qué te sirve? Porque tú te has dejado esta barba. Los que hacemos, contestamos con otra pregunta, somos los gallegos. ¡Ah! Y hasta donde yo sé, no eres gallego. Tengo ascendencia gallega. Sí, sí. ¿Lugo es en Galicia o no? Sí. Ah, mira. Mi abuela era de Lugo. La de Fidel también. Y la de Fidel también. Todo. Y Cristófer Solcolón no era de Lugo. No, pero era gallego. No tengas la menor duda. Y si él no era gallego, llenó las carabelas de gallego. De gallego. Y esos son los que nos vinieron a salvar. Exacto. Pero nada, en tu momento, el bigote sirve para llevarlo ahí, para molestar. Tú sabes que a mí... ¿Molestar de qué manera? De muchas maneras. Porque sobre todo en esta etapa pica, sale raro. Ah, para molestarte a ti. A mí. A ti mismo. A mí... Y que es una especie de penitencia. Y me imagino... Masoquismo en su... Claro, masoquismo todo. Y me imagino que a la hora de besar, no debe tener, no sé... Pica, debe picar. Debe picar, debe picar. Nunca me han besado con bigote. ¿Ya consultaste a tu esposa con el tema del bigote? No, es que no... Ella me vio en foto. ¿Eh? ¿Y qué ha dicho? ¿Cuál fue su primera impresión? ¿Te vas a ver cara a mí con ese bigote? Es que ella me conoció en una ocasión con bigote, muy jovencito. O sea, que la opinión de ella no cuenta, porque ya sabe... No cuenta, ya sabe, pero... Y era sin cana. ¿Y tú descubriste si la primera impresión con un bigote fue la tuya o...? No, no, ya, no, ella... Ya había tenido experiencias con bigote. Claro, claro, y bien, bien. Es muy cubano el bigote. Es muy cubano el bigote. ¿Tú sabes que sí? Yo estoy sorprendida con esta entrevista. Pero muy bien. No, no, yo... ¿Qué es aquí? Muy bien. No, yo es que tengo curiosidad... ¿Por el bigote? Sí, sí, porque yo puedo entender la barba. La barba, sí. Te la dejas crecer y te crece toda la barba, pero que tú te pases el trabajo de recortarte y dejarte nada más, lo que te cuida debajo de la nariz, tiene que ser que alguien te lo pide, porque si tú dices que te molesta... Me lo pidieron, me lo pidieron. ¿Se puede saber? Claro, una muchacha me lo pidió. Lo que es dejarme el bigote. Sí, una muchacha. Una muchacha, una muchacha. Para cosas, ¿qué haremos? Ahora, el bigote tiene su complicación. Espera, espera, espera. Espérate, no, pero, espera, porque el bigote... Una muchacha, para cosas que haremos. El bigote te puede delatar. ¿Eh? El qué, delatar el qué. ¿En qué? Por ejemplo, ya, donde metas la boca siempre queda el rastro. En el bigote. Y déjalo ahí, no me hagan hablar. Personajes que han tenido bigote, el Chapo. El Chapo. ¿Eh? Hitler tuvo bigote. Hitler tuvo bigote. Cantinfla. ¿Eh? Escobar. Escobar. Los últimos dos presidentes dominicanos. ¡Es cierto! Danilo y Lionel han tenido bigote. Entonces, ¿con esta amalgama de personajes crees que te conviene el bigote? Porque lo que han citado es duro. Por eso te digo, aunque te lo haya pedido una amiga para hacer cosas que van a hacer. No, pero es peor de una amiga. Groucho Marx. ¿Eh? Ah, Groucho. Un gran personaje. Sí, pero tu bigote no se parece al de Groucho. Chaplin. Chaplin tenía un bigote. Tampoco se parece al de Chaplin. No, tampoco se parece al de Chaplin. No, el de Chaplin se parece al de Hitler. Sí. Pero él era el original. Bueno, como imita a Hitler en una película. Sí, claro. No, pero él fue a Hitler. El gran dictador. El gran dictador. ¿En las mujeres te gusta el bigote? Porque también hay mujeres que... No, no, hasta ahí no. El otro día, por ejemplo, Madonna subió una foto de su hija con pelos debajo en las axilas. Porque las mujeres también tienen pelos debajo de las axilas. Sí, pero como que no me parece... Pero eso no es reivindicar su... No, no, no es reivindicar nada. Igual que se reviente el afro. O sea, déjate el afro y siéntete orgulloso de tu afro. No te puedes sentir orgulloso de tus pelos en las axilas. Porque es parte de ti. No, 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 no. Dile a Larry que se deje sus cosas. No, yo respeto lo que ella haga de cualquier manera. Porque lo que ella quiera, yo lo respeto y lo disfrutaré. Ahora, Madonna lo hizo porque Madonna en una etapa lo hizo. O sea... Lo hizo también una vez Julia Roberts. En una alfombra roja. Salió. Miralba, ¿te dejarías bigote? No, no, no. Es que yo no tengo bigote. Aunque quisieras. Hay mujeres que le salen bigote y se lo dejan con mucho orgullo. Yo no. Y hay hombres a los que le gustan las mujeres con voz. Bueno, ahí se usa la depilación en el área del bigote. Claro. Para las mujeres que le salen algunos bellitos. Para mí es que ni me salen. No, no tengo. Ahí. No. Y Aitor tendría algún problema con vello en las axilas. Hay que preguntarle a Aitor. Mira, te voy a ser honesta. Cuidado. Y esta entrevista. Mis cuñadas. Pon música de vello. De axila. Música de axila. Música de axila. Ok. Música de axila. Música de axila. Bien. Sí. Bien. Yo creo que a la mayoría de los europeos, no todos, porque los gustos son muy particulares, pero donde comenzó todo ese tema de depilación fue allá en Europa. ¿Allá? Sí, sí, sí. Depilación con cera, todo eso. Los vikingos no sé. Todo eso. Sí. No, pero en esa época no. Pero ahora sí. Bueno. Sí. Roberto, ¿nos vas a dar algún dato más? Ya estamos hablando de depilación. Del bigote. De bigote. Claro. De bigote. No. Lo vamos a dejar así. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Lo que fue motivado, porque te lo pidió una jovencita. Una jovencita. Para algo que vas a hacer. Jovencita, jovencita, viejita, viejita. No, no. Es una joven. Madurita. 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 Madurita, pero bien. Madurita, durita. Muy dura. Muy dura. Muy dura. Sí, claro. Es público esto. Bueno, no. Tan público. Pero... Madurita, durita. Dura, muy dura. Y es para hacer cositas. Sobre todo... Madurita, durita para hacer cositas. Sí. 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 Juntos. Cositas juntos. Juntos. Sí. Y tú después le pones... Robert, y lo dices así como así... Felices los cuatro. Y lo dices así como así, no importa. No. Me estoy dejando el bigote, porque hay una madurita, durita, con la que voy a hacer cositas. Cositas. Juntos. Juntos y públicas. Es más, la vamos a hacer públicamente. ¿Eh? Y te vamos a invitar ahora, mira, a ver. Sí. Ah, porque es abierto. Es abierto. Vengan todos. Rumba abierta para baile. Entren todos. Entren todos. Y felices los cuatro. Seis, siete y hasta ocho. Los que quepan. ¿Y quién sabe ese día? Los que quepan. Ah, también. Porque... A ti no te han invitado, ¿eh? No te sumes. No, yo no veo dónde no me vi. Pudieran. 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 Pudieran, claro. Pero tiene que afeitarse. Si es público, el puede. Si lo pasa por YouTube, yo lo veo. Pero de ahí, ahí... Ah, lo vas a subir a las redes. Sí, porque verlo en las redes también tiene sus cosas. Hay gente que quiere verlo en privado para las redes. Pero eso está rozando la depravación absoluta. ¡No! Pero qué mente tan, por favor. La apertura. A lo divino. A lo más esencial del arte. O sea, tú... A la expresión. Al final recomendarías a todas las personas que se dejen un bigote. Un bigoteico. Un bigoteico. Por una etapa de la vida. Por una etapa. Hay hombres que se afeitan completo. Se depilan completo. ¿Es qué? No, dime tres. Dominicanos. Es que no, porque... Dime tres y luego me dices, tú no lo sabes. No, exacto. Ajá. Yo, tú, a mí, a papá. Para que eres yo en la... Venga, a mí. Oye. No, pero dime, dime alguno. Dime... No, no, no. No, no. Gente que tú crees. Por ejemplo, un Hipólito Mejía. No, no, Hipólito. De hombre en el pecho. Hombre de pelo en el pecho. Sí. Leonel es de hombre de pelo en el pecho. Danilo también. Sí. Pues ya no queda muchos más al que te puede preguntar. Políticos. De políticos nuevos. Quique Atún. No, Quique. Estamos hablando de reformistas. Claro, pelo en el pecho. El otro, amable. Hito, hito. No, amable le falta hasta pelo ahí arriba. No, pero no, 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 amable no. Carlos Sánchez, que entendí que estaba ahora poniéndose... Se puso cabello. Arriba. Tú te lo dejas debajo de la nariz y él se lo pone ahí arriba. Sí. Y no sé de dónde se lo sacaron para ponérselo ahí arriba. Bueno, también se lo podemos preguntar. Y mira, ¿y él lo vas a invitar también a lo de la madurita durita? Lo podemos invitar. Sí. Y él da, él da, porque está en el feeling. Él pudiera ser. Creo que a ella y a mí nos cuadra. Sí. Sí. Y nos sentiríamos bien. Bueno, entonces, personas que se puedan... Hombres de aquí que le pegan la... ¿Tiene ilusión, por ejemplo, se afeita? Sí, yo creo que se rasura, sí. Tiene una barriga grande. ¿Irvin Alberti? Debe. ¿Debe? Yo creo, yo creo. Por ejemplo, pero sin tú verlo. O sea, nada más por el fenotipo, ¿eh? ¿Quién tú te imaginas que se depila? Bueno, te voy a decir uno que lo ha dicho. ¿Que se depila? Sí, completo. Ah, entero. Joel López. ¿Es verdad? Sí, él lo ha dicho. Pero eres ciclista, que se tienen que depilar las piernas por el tema. No, no, pero él fue modelo en una época y cuando te depilas... Pero ya no es modelo. Pero es una persona musculosa definida y los músculos se ven mejor sin vello. Pero el vello en el hombre no tiene un encanto. Si vas a modelar. Depende. Si vas a modelar. ¿Tú prefieres pasarle una mano en una pierna a un hombre con vello o sin vello? Para mí es más importante la consistencia, la textura. No, no. Mira, Alba, seamos sinceros porque a lo mejor... ¡Casi cero! Le estamos echando una mano a Aitor y mañana tiene que depilarse. Pero, por ejemplo, Aitor, ¿tiene pelo en el pecho? ¿No te gusta acariciarle? Es chulo, pero tampoco un monte. ¿Y en la pierna también? ¿Que se lo deje también o que se lo depile? No, no. Como él quiera. Pero es que depende el prototipo de hombre. Hay hombres que le lucen sus vellos y hay hombres como que no. Por ejemplo, a Joel, ya yo lo visualizo sin vello. Porque así es que lo hemos visto siempre. Lo anormal sería tener vello. Para Joel, por ejemplo. José Guillermo Cortines. No me lo imagino. ¿Con vello? No. ¿Te lo imaginas sin vello? ¿Verdad? No, no sé, pregunto. Creo que se lo quita. ¿Te lo imaginas sin vello? Es que él se ha hecho fotos sin. Entonces, ya tú lo ves así. Y lo visualizas así. Entonces, a las mujeres que le gusta con vello o sin vello? Es que no tengo claro. Depende. Depende. Hoy, 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 hoy. 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 Hey. Enero Jumbo, dándole duro al ahorro. Jumbo, lo máximo. Y ahora con la funda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esto no tiene nombre. La gente en las calles, en cualquier conversación, está sublevada en el discurso y prácticamente en la conciencia. Lo único es que no ha encontrado por dónde canalizar esa situación. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo dominicano está a la vanguardia y en la retaguardia están los partidos políticos. Eso es impresionante. Si nosotros fuéramos generosos y honestos, la clase dirigente dominicana tendría que rendirse a los pies del pueblo, que está mucho más avanzado que su supuesta clase dirigente. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. Florecer la luz de un rojo amanecer. Anuncia ya la vida que vendrá. Esto no tiene nombre. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Dos y un minuto de la tarde. Seguimos en esto. No tiene nombre. Dejamos de hablar de... Vamos a otro tema. Vamos a hablar sobre los proyectos de relevancia para el funcionamiento de la estructura política y social del país. Esos proyectos vuelven a caer en una fase crítica dentro de las carpetas del Congreso Nacional a pesar de los largos debates en torno a estos temas. Las iniciativas como la ley de partidos y agrupaciones políticas y la de régimen electoral forman parte de un conjunto de propuestas que tras más de 15 años de discusiones perimen sin que se logre el objetivo final ni actualizar el cuerpo legislativo de la República Dominicana. Vamos a hablar sobre reforma electoral, una vez más, y las soluciones con nuestro habitué. Es el tema con el que recibimos a Yatsel Román. Bienvenido nuevamente a Esto no tiene nombre. Muchísimas gracias. Yo siempre he preguntado. ¿Yatsel o Yatsel? Yo acepto los dos, pero si me preguntas a mí, Yatsel. Pero me dice Yatsel y yo estoy contento. Muy bien, Yatsel. Buenas tardes, Yatsel. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Vale la pena que discutamos el tema o ya cerramos el bloque y no discutimos nada de esto porque está súper discutido? No, porque de por sí la parte que yo voy a hablar no es la que se ha tratado de manera tan amplia porque se ha hablado mucho del tema primarias. Pero yo quiero hablar de otra temática dentro de reforma electoral que pasa muy desapercibida o cuando se discute solamente se trata un punto mínimo. Es, por ejemplo, República Dominicana, al igual que otras latitudes, tiene un sistema bicameral, legislativo. Eso quiere decir una cámara baja, en este caso la de diputados, y una cámara alta, que es la del Senado. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de un congreso bicameral? Se supone que está entonces esa cámara baja, que es más política, se representan a menos ciudadanos, y es más amplia para llevar una discusión política. Y está la cámara alta, que es una más pequeña, que representan a más ciudadanos, y lleva una discusión más consensuada. Esa es la razón de ser del bicameralismo. Es razón de ser que algunos otros países han rechazado y de manera legítima han eliminado las cámaras altas e instaurado un sistema unicameral que se ha propuesto en la República Dominicana. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo con el unicameralismo porque yo considero que esa definición ideal que di al inicio sobre una cámara de consenso y una cámara política, se supone que pudiera ser una más fuerte para el funcionamiento. Ahora bien, en la actualidad, el Senado de la República Dominicana, cuando digo a la actualidad, no me refiero a los últimos cuatro o ocho años, sino estamos hablando de los últimos veinte años, ha sido una cámara muy desproporcional. ¿Por qué desproporcional? Porque la República Dominicana es el único país que tiene un Senado de representación distrital uninominal. ¿Qué se refiere a uninominal? Eso quiere decir que hay un representante por provincia. ¿Por qué eso es negativo? Porque cuando estamos hablando de que es un representante por provincia y que no es proporcional, eso hace que ahí no importa qué tantos votos saque una organización política o coalición política, sino que también los reparte. Y es lo que hemos visto, por ejemplo, en el año 2002. Pero para eso no tenemos la Cámara de Diputados. ¿Qué vamos a meter? ¿Dos senadores por la provincia no sé qué? ¿Tres senadores a replicar lo que tenemos en la Cámara de Diputados? Hacia eso me dirijo, porque, por ejemplo, claro, se supone que si usted gana las elecciones, si usted es el más votado, usted debe tener la mayoría. Pero te pregunto, Pinky, ¿tú crees que 40% y 90% son números comparables? ¿Tú crees que con sacar el 40% de los votos tú debes tener el 90% del Senado? Y es lo que hemos estado viendo. En el año 2002, el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, sacó 29 de 32 senadores con 40%. Pero cuando hablas del 40%, ¿hablas del 40% de qué? De los votos totales. Eso quiere decir que quedó... Que hubo un 60% de personas que no... No, no, no. O sea, el 40% logró el PRD y con eso adquirió el 90% de la Cámara Alta. Eso quiere decir una sobre representación. La oposición en ese momento, Partido de la Liberación Dominicana y Partido Reformista, sacaron el 60% de los votos entre los dos. ¿Y sabes qué porcentaje sacaron del Senado? Tres senadores, el 10%. Que es lo mismo que, por ejemplo, pasó en el año 2010, ahora ya con el PLD, para que vean que no se trata de un partido u otro, sino de un sistema que no funciona. En el año 2010, ustedes recordarán, el PRD sacó en ese momento, para que vean cómo se viró el tortilla, 44% de los votos. ¿Y qué porcentaje del Senado? Cero. Cero por ciento. Entonces, obviamente, tenemos un sistema electoral que sobre representa y subrepresenta dependiendo de quién, de manera coyuntural, tiene el poder. Entonces, no es que estamos hablando de tener un sistema similar al de la Cámara de Diputados, que es más proporcional, pero, por ejemplo, ¿qué es lo que he estado proponiendo en cuanto a lo que sería reforma electoral? Dejar atrás esa representación uninominal y pasar a una representación regional, que es, por ejemplo, lo que tiene Argentina, es lo que tiene Chile, y, por ejemplo, Estados Unidos tiene algo similar, que son dos senadores por estado. ¿Y de qué manera yo lo propongo? Que eliminemos esa representación uninominal y haya representación distrital, que, por ejemplo, el partido coalición más votada tenga, si son tres senadores que determinamos, o dependiendo de cómo se determine, las dos primeras senadurías y la última, entonces estaría, la tercera, estaría en manos de la segunda organización política o coalición más votada. Eso no me lo estoy inventando yo. Eso funciona en otros países y crea más contrapeso. Me suena súper lógico todo lo que estás diciendo. Lo que pasa es que todo lo que me huele a meter más gente para chupar del voto. No, no es meter más gente, porque no estamos hablando de aumentar la representación. Pero, Axel, aquí los distritos y las cosas lo inventan. Tú te levantas por la mañana y dices, vamos a hacer un distrito, y pan, 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 y le meten, y es por tener un presupuesto y manejar tres cheles. Pero no estamos hablando de aumentar la representación. Yo incluso creo que debería disminuirse, porque 32 senadores en la República Dominicana es demasiado. Demasiado. Pero estamos hablando de tener contrapeso, porque Roberto, Pinky, Miralba, ustedes creen que puede haber una discusión real en un Senado donde en los últimos periodos legislativos, del 2002 a la fecha, un partido u otro ha tenido el 90% de la representación. Sencillamente yo no lo creo. Y por eso creo que hay que crear una mayor proporcionalidad. Y no estamos hablando de regalarle posiciones a nadie. Estamos hablando de que si usted tiene una representación electoral relevante, eso se parezca a la representación que usted tiene en una Cámara. Porque vuelvo y digo, 40% no puede equivaler a cero en un caso y equivaler a 90% en otro. Yacel, ¿cuál es la participación, no sé si recordarás ese dato, la participación electoral y el nivel de abstención? Bueno, mira, precisamente eso es algo que yo he hablado mucho. Porque a lo mejor estamos hablando de lo mismo y resulta que toda la gente que tenemos representándonos realmente no representan a la mayoría. Bueno, de por eso es un tema que yo trato muy frecuente, porque se habla mucho de una supuesta crisis de abstencionismo en República Dominicana, pero cuando se ven los datos, notamos que República Dominicana es el segundo país de voto no obligatorio con mayor participación en América Latina. La abstención ronda, por ejemplo, en el año 1990 fue la más alta que tuvimos cuando se enfrentaron los dos octogenarios y fue 40%. 1994 fue 16%. 1996 fue 23%. En el año 2000 fue 25%. En el año 2004 fue 27%. En el año 2010 fue 29% que se mantuvo en el año 2012. Y en el año 2016 aumentó levemente un 0.63% hasta llegar a 30.40%. ¿30% de abstención? Entonces cuando repartes los otros 70% entre los partidos que han sido votados, resulta que a lo mejor gana un partido que lo que representa es a un 30%. Efectivamente, ese es otro problema. La abstención no es alta en la República Dominicana. Hay que tomar en cuenta que... Si lo miramos así, un 30% es una barbaridad, porque al final sale ganador un partido que representa nada más a un 30% de la población. Sí, no es una abstención alta en el contexto latinoamericano y mucho menos en el contexto europeo. Pues mira, por ejemplo, en Colombia abstención 60%. En Chile, el mes pasado la abstención fue de 57%. Pero también hay que tomar en cuenta algunas variables y es que no todo ese 30% que no vota es porque tomó una decisión consciente, sino que hay que tomar en cuenta la gran emigración que hay en la República Dominicana. Pero ese sí es un tema que hay que tocar, porque lo cierto es que principalmente en el tema congresual, que es el que estoy tratando, hay un pensamiento de que eso no importa mucho. Y por contrario, si vemos incluso los gobiernos de los últimos 30 años en la República Dominicana, los más exitosos fueron los que tuvieron un Congreso fortalecido con grandes contrapesos. Fue, por ejemplo, la década de los 90, cuando se habló del sueño dominicano, del milagro dominicano, crecimiento promedio de 10%, reducción de la pobreza como nunca antes, fortalecimiento de la clase media como nunca antes. En esa ocasión había un Congreso que le hacía un contrapeso bastante fuerte al Poder Ejecutivo y eso llevó incluso también a un fortalecimiento del Poder Judicial, porque cuando se convocó el Consejo Nacional de la Magistratura en el año 1997, se vio que el Presidente de la República solamente representaba su único voto, porque en el Congreso estaba la oposición, lo mismo pasó del 90 al 96. Entonces yo quiero hablar de eso, porque por un lado están las soluciones legislativas que se pueden tomar para fortalecer la proporcionalidad, pero por otro lado también está la conciencia del ciudadano, que sepa que ese voto vale tanto como el de la presidencia y que debe ser un voto muy consciente, porque usted puede estar de acuerdo con el ciudadano X como Presidente de la República, pero usted tiene que saber que si bien el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, entonces usted puede ser un ciudadano muy serio, usted puede ser un ciudadano brillante, pero cuando usted tiene un Congreso como lo que hemos visto del año 2012 a la fecha, para no personalizarlo en los tres presidentes que hemos tenido en ese periodo, obviamente es muy difícil uno observar todos los parámetros institucionales, porque la crítica, el contrapeso, son de las grandes conquistas de la humanidad, esa derrota política del absolutismo fue una gran conquista. Te estoy escuchando hablar, y parece que me estás hablando de Suiza, porque para mí los resultados de las elecciones se traducen en cantidad de gente que se abstuvo y cantidad de gente que votó, y en este grupo de cantidad de personas que votó, te saco por un lado todos los que pertenecen a sus partidos, que votan por su partido, y luego la compra de cédulas, porque yo no creo que haya un votante nuevo, por lo que hablamos del crecimiento del nivel de abstención, al contrario, va creciendo el nivel de abstención, por lo mismo que hablamos siempre en el programa, de que la gente está cansada de los mismos partidos, de los mismos políticos, de que esto no lo corrige nadie, pero quitando la compra de cédulas, que al final eso se traduce en quién tiene más poder, o bien para colocar publicidad, o bien para comprar estas cédulas, y ahí se decide todo. Sí, pero eso no choca con el hecho de que si usted saca 40% de los votos, usted tener 10% o 0% de una Cámara es una injusticia en todo el sentido, por eso yo digo, no estoy hablando de regalar posiciones, no estoy hablando de crear más posiciones, pero crear una mayor proporcionalidad, que hoy en día no lo tenemos, eso no choca con lo que tú estás diciendo, que estoy de acuerdo 100%, por no decir 110%, la compra de cédulas, la falta de cultura política de la democracia, la falta de regulación del gasto, que hemos visto que República Dominicana, un país de una economía mediana, tiene gastos electorales del país desarrollado casi, que aspirar a una posición municipal, a veces en una provincia empobrecida, representa hasta una suma superior a los 10 millones de pesos, algo que no se compagina con provincias que tienen una pobreza en ese sentido, entonces hay que fortalecerlo, pero llegué con ese tema, porque creo que es algo que no debería ser tan, digamos, controversial a la hora de la discusión, porque creo que incluso los propios políticos están de acuerdo con eso, porque mira, por ejemplo, cada vez que hay elecciones, una de las mayores dificultades que tienen los partidos políticos es buscar a quién quiere ser senador, porque lo que piensa, bueno, espérate, yo puedo tener los votos, pero con este sistema, obviamente yo estoy descalificado antes de emitirse el primer voto, y si a eso le sumamos el arrastre de las dos boletas, entonces queda completamente descalificado, y eso no lo dice Yaxel Román, lo dijo el informe de la Organización de Estados Americanos de la Misión de Observación Electoral en el año 2016. Yaxel, yo lo único, a partir de lo que dice, independientemente de las proporciones, de los números, yo creo que realmente un país, primero hemos copiado el tema bicameral, porque de por siempre estilamos copiar esas cosas, lo ha explicado Ricardo, aquí ha venido de dónde viene el sistema bicameral, etcétera. Yo creo que es una exageración, en verdad, todo lo que tenemos en el Congreso, de cantidad de personas, no hablo de representatividad, yo creo que hay que garantizar una representatividad, etcétera, etcétera. Pero, mira, mañana, mañana, se vencen los proyectos de ley de partido y de garantías electorales, porque no se pudieron poner de acuerdo, por las traquimañas de los partidos. ¿Qué poder han tenido los legisladores? Porque volvemos a lo mismo, cuando usted se siente ahí, ¿a quién usted responde? ¿A su partido? ¿O al hombre que entregó y echó el voto por usted, para que usted lo represente en Sabana de la Mar, y en dos lados? Representas el interés de un partido y por eso las leyes no avanzan, y se vuelve una mediocridad, y se vuelve un retraso para el país, el Congreso de la República. ¿Qué te quiero decir con esto? Que independientemente sea bicameral o unicameral. Pero cuando hay mayor contrapeso y representación existente. Yo estoy de acuerdo, mijito, pero también es relativo. ¿Tú sabes por qué? Son las dos terceras partes que tiene el PRD en la Cámara de Diputados. Mijito querido, mijito querido. Y que la tuvo el PRD en su momento. Claro, ahí te iba a llegar, y Politó lo tuvo en su momento. ¿Y qué pasó? Pero por eso mismo, cuando alguien tiene un poder tan absoluto sobre un órgano, entonces las discusiones no avanzan. Pero ahora, lo que te quiero decir por último, hay pluralidad, independientemente de las proporciones y las cosas que garantizan equilibrio y todo lo que tú quieras. Si no cambiamos la esencia de nuestras organizaciones políticas, ¿a quién representamos? ¿Bajo qué ideología decidimos hacer política? Porque nadie tiene ideología. Se la han comido como si fuera hierba para chivo y vaca. Nadie sigue ni solo una ideología, ni los reformistas social cristianos se acuerdan de Cristo, ni de nadie. Es un disparate, nadie sabe qué lleva. Bueno, yo soy de derecha. Bueno, no sé, y me alegro que me lo diga. Tú sabes que me caen muy mal los de derecha, menos tú, pero tenemos que buscarle un sustento a esto. ¿Tú sabes para qué? Porque con toda la organización que tú hagas, me parece muy bonito y todo, como tú dices, mañana al que está de turno quiere reelegirse y lo vivimos, lo compran y se acabó la proporción y el que se vende ni piensa en el que vota por él en Sabana de la Mar ni en el Seibo, le importa un carajo, ni le interesa su rol en la historia, porque no tienen ideología, porque no tienen formación política, porque no saben su rol en una estructura de Estado. Yo te puedo, se han hecho encuestas, hay legisladores que no saben ni artículos de la Constitución, ni saben cómo está conformado un Estado. ¿Saben entonces su rol en un hemiciclo? Mentira. Entonces, yo no te digo que lleve, siempre los congresos, desde que se fundó el primero, van ahí, los, eran los más viejos en su momento, los más célebres. Por sí, Senado lo que quiere decir es Consejo de Sabios. Exacto. De ancianos. Ah, no, imagínate, ya no tengo nada en los que venden papel de lotería y eso. Creo que tenemos un gran Consejo de Sabios aquí en República Dominicana, ¿verdad que sí? Eruditos. Bueno, muchos sí son. No me hagas hablar. Bueno, no sé. No me hagas hablar. Pero muchos sí son. Sobre todo en Traquimaña, eruditos en Traquimaña, pero nada, esa es la vida. Apostemos a seguir consolidando la democracia. Yo creo, creo, que hasta que se demuestre lo contrario y se cree otra cosa que tendrá que crearse porque esto es insostenible, el partido único con el comunismo era insostenible también. Aquí estamos en lo mismo. Aquí es un solo partido igual, lo que se cambian de casaca. Tú te viste de rojo porque te gustan los de derecha, aquel se viste de amarillo, el otro de verde también, porque todos estamos en lo mismo. Pero no hay ni derecha, ni izquierda, ni centro, ni neoliberalismo, ni liberalismo. Y es el único también partido lo que se reparte en la cabeza y juegan a ese retoso. Partido dominante. Ahora, mientras tanto, la democracia se sustenta en las organizaciones políticas, hasta que otra generación más inteligente que la nuestra de esta especie humana que va camino al exterminio y al cadalso, invente otra manera de organizarse en democracia, que no es esta, esto es un disparate de democracia. Llegado eso, mientras eso llega, organicemos bien nuestras organizaciones políticas, démosle fundamento, hagamos que la gente vuelva a creer en ellas para canalizar sus aspiraciones como sociedad, como entes dentro de la sociedad, hasta que eso no se resuelva. Lo demás será una intelequia. No resolveremos nada si es unicameral, bicameral, si es tres más dos, más uno, el porciento del otro. Si la gente no ve en el que le representa un hombre o una mujer capaz de aportar al país, de echar pie en tierra por las cosas más genuinas, y yo no veo eso. Yo no lo veo en la clase política que nos rodea hoy, que viene aquí a estos programas y a todos. No voy a decir más nombres, va a ser que ahorita no dejen solo aquí y no venga ningún político, pero es verdad. Entonces, ¿en quién creemos? ¿En quién creemos? Que se fajan los políticos, que si aquel lleva un nombre, que si aquel esto, si tú hiciste esto, por abajo de la tierra yo lo hago por arriba. Disparate. Vivimos en un macondismo y en una imbecilidad total, una mediocridad con un coñoña puesta. No, no vamos a parar a ningún lado. ¿Quién lo va a resolver? Ah, le toca a la generación de ustedes si se preparan, si asumen el modo de llegar al poder por el poder, que hereden de los que aún están vivos, de los viejos roble o como se llamen, y no tienen una actitud crítica ante ellos y se enfrentan porque es muy fácil convivir con ellos, con la que peina cana, con el otro, el que anda con un bastón en el otro, muy fácil, y reírle la gracia y añoñarlo para tú buscar tu espacio y acomodarte. No, si algo decían los marxistas de verdad era que había que contradecir la lucha de contrario, que de ahí sale de verdad algo pero los políticos nuevos son muy complacientes y aceptan eso. Perime la ley, se acabó la ley porque el PLD le dio la gana. Disparate. En otros países, incluyendo a mis amigos los verdes, toman el Congreso. no he hablado de darle candela para que no piense. No, no, tomarlo. Toman el Congreso y obligan a ese que me representa a mí a que elegirle y vote y apruebe una ley que a mí me afecta. Efectivamente. Ah, pero falta, falta aquí y falta allí. Efectivamente, y para concluir, vuelvo y digo que no estoy en desacuerdo con nada de lo que han planteado pero vuelvo y resalto que un punto de avance es poder verdaderamente representar a ese sector que hoy en día su voto no vale porque hoy en día el voto de ese sector vale menos que el voto del poder porque vuelvo y digo se están subrepresentando y en algunos casos no representando. Eso no quita todo lo demás pero yo sí creo que un punto de avance es verdaderamente darle valor al voto ciudadano que hoy en día no lo tiene. Y Axel Román en este magazine que sí tiene nombre. Aquí hay una tendencia en la República Dominicana de los partidos de los políticos de los políticos profesionales para llamarle de formalizarlos. Ah, pues ya dejaste todo fuera. Vamos a buscar políticos profesionales. ¡A los leones! ¡A los leones! ¡Bua, se quedaron todos fuera! ¡No, no! ¡Los que viven de la política! Otra de todos está adentro. ¡Vengan! Aquí es el único sitio donde la gente no es boba que el hombre tiene principios y el político no roba Esto no tiene nombre Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre La Navidad es para cosas nuevas Para estrenar ¿Y por qué no estrenar un nuevo tú? Un nuevo tú con paquetes de minutos y data ilimitados Un nuevo tú con mucho más internet en tu móvil y triple play Un nuevo tú con HBO Go gratis Un nuevo tú con muchos más beneficios Activa un plan Altice en esta Navidad y conoce un nuevo tú ¡Bienvenido a Altice! Altice Juntos Sin Límites Seguimos rebajando con el desayuno Leche en polvo Líder 1500 gramos Más café Líder 200 gramos 450 pesos Para el almuerzo Filete de bacalao Líder 8 osas 79 pesos Y cloro Líder Un galón 59 pesitos Para que hagas ejercicio limpiando la casa Rebajón de enero Jumbo Dándole duro al ahorro Jumbo Lo máximo Faride Raful Uno termina de trabajar a las 5 de la tarde Fabricio Gómez Mazara Y un grupo de profesionales estarán de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche debatiendo temas de actualidad ofreciendo consejos de interés todo servido de forma amena sin tacones ni corbatas sin jefes ni secretarias de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por la nota Conoce de todo Con paquetico limitado que rinden un paquetón Con paquetico limitado que rinden un paquetón Con este paquetico vamos a sofocar En tu prepago nos vamos a activar Ríndelo like Ríndelo un minuto Con tu paquetico La vida de todo el mundo Con paquetico limitado que rinden un paquetón Con paquetico limitado que rinden un paquetón Ahora tus paqueticos rinden un paquetón porque podrás seguir navegando y hablando hasta el último día del paquetico altís Actívalos marcando números y el número o desde el app Mi Altís Hay que mudarse señores ¿Cómo que mudarse? ¿Cómo que mudarse? ¿Sí? Hay un pueblo en Irlanda donde los hombres viven en permanente erección Sí Porque allí hay una fábrica de Pfizer de Viagra Lo vi Y entonces el humo El olor Por el humo Señores del CIRD Una cosa tremenda Pero yo hay que buscar allí Un cambio Señores del CIRD Nuestro querido amigo Luis Henry Luis Henry Henry Molina Haga algo por favor para que instalen aquí 4 o 5 factorías Una por provincia Mínimo Mínimo Después Viagra Aquí hay tantos problemas No, no Para ganar No, no Para ganar la vida a la gente ¿Por qué? Prevención Mira Alba A ver Acabamos con la delincuencia Haciendo más el amor Ay Dios Es que yo me enamoro De una vez Y tú sabes que Las que la protestaron En Irlanda Fueron las mujeres Porque ya Que la suelten Porque los hombres Los daban a gavar Bueno Esto no tiene nombre Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre De una vez No tiene nombre No tiene nombre Si te vayan a gavar No tiene nombre No tiene nombre No tiene nombre No tiene nombre También te vayan a gavar 2 y 26 minutos si no nos está viendo usted que va en el carro y está llegando a su casa ponga Coral Canal 39 o el Canal 8 de Tricón que lo que viene ahora perdón ya es Altiz claro es que tú estabas en Galicia lo pintaron de negro ay verdad lo pintaron de negro se dice jóvenes de esta cabina que le quieren echar mano a la ley de cine cuando digo echar mano es hacerle capú como hace Chao pum un libro ya vamos a hablar ampliamente de las razones aquí dice que por las cuales debe seguir pero también yo sé que vamos a hablar de las por las cuales se quiere quitar aquí está con nosotros el reconocido cineasta actor y amigo Alfonso Rodríguez que bueno tenerte con nosotros aplauso para Alfonso gracias Alfonso mira quien fue que pidió aquí se combinaron no no llámale ya que venga eh viene vamos que esto es lo que hay como va Alfonso que es lo que pasa con la ley de cine bueno pasa mucha cosa pasa mucha cosa buena si la ley de cine debería de ser un modelo a seguir a imitar para que se aplique en otros renglones de la economía nacional la ley de cine eh en apenas 7 años beneficia directa indirecta y adheridos cerca de 40 mil personas nosotros pagamos entre los locales y los internacionales cerca de un millón 600 mil pesos en impuestos tú sabes cuánto pagábamos antes de la ley cero ay Dios mío cero pinquiera de lo que andaba igual que yo con una funda llena de cuarto que nos lo dio un rico pasa de película pasa de película y pagábamos en efectivo y y estos son impuestos anticipados estos son impuestos anticipados durante este año 2017 todas las películas que hicieron anticiparon un dinero que le hubiese llegado al gobierno en abril del año 2018 en el año siguiente la ley de cine es decir que ha dinamizado un sector y ha formalizado exactamente porque éramos un sector éramos una industria muy informal en la cual no pagábamos impuestos pero manejábamos dinero mucho dinero acuérdate que las películas antes de la ley este señor hizo una película que vendió casi un millón de taquillas multiplica un millón por 175 pesos promedio en ese momento imagínate tú el dinero que movíamos entonces cuál es el problema que tienen estos tecnócratas lo primero que ellos no saben de qué se está hablando porque yo oigo cifras de 1900 millones 1900 millones son los proyectos aprobados exactamente un proyecto aprobado no es un proyecto ejecutado se aprueban cerca de 40 45 50 proyectos se aprueban porque se aprueban porque tú no puedes salir a buscar dinero pero si la de cine no has revisado tu proyecto entonces te lo aprueba tú tienes 12 meses para buscar dinero hacer tu película para producir tu película de los 50 cerrar la contabilidad sí cerrar contratar abogados financieros CPA seguro auditores bueno si tú no lo logras conseguir el dinero tú no haces tu película porque caducó en un año el permiso entonces de 50 proyectos que por ejemplo este señor Andy de Guaja el economista entre comillas dice que son 1900 millones de pesos que los cineastas nos estamos robando del gobierno señor esos son proyectos aprobados los proyectos ejecutados no han pasado nunca de 20 por año y si nosotros le calculamos 50 millones de pesos a cada proyecto promedio estamos hablando de mil millones de pesos pero de mil millones de pesos que tú tienes que quitarle impuestos sobre la renta el 10 y te vienes 18 impuestos sobre la renta del 27 anticipo servicios internacionales que se cobra el 27 entonces de los mil millones de pesos vamos a redondear que pagamos 35% de impuestos ¿cuánto quedan? 650 millones de esos 650 millones se reparten entre 4 mil personas que trabajamos con esta industria y salimos a la calle a comprar insumos y servicios y a pagar el 18 otra vez otra vez lo que pasa es que ese dinero va a la calle no a donde quieren 4 que vaya exactamente entonces el problema no van a barrilitos ni van a a nada pero oye eso es el 34 artículo 34 en rojo 500 millones de pesos que se quedan los cineastas pero por tener una industria y un personal calificado aquí entran este año entraron 96 proyectos de fuera 96 96 proyectos de fuera o sea de series que vienen de fuera películas pero el ganador del Oscar por Moonlight el año pasado vino aquí en una semana gastó 32 millones de pesos y él no gastó el dinero lo tiró a la calle así como lo burro no retención del 10 18 entonces coge el año 2015 por ejemplo que fue uno de los mejores años Vin Diesel vino aquí 48 millones de dólares gastó Netflix 28 millones de dólares Survivor 9 millones de dólares te estoy hablando nada más de 3 había un problema un proyecto lo que estamos hablando es la misma ley de cine no es que estamos hablando de una ley de cine afuera y una ley de cine para hacer cine dominicano no es la misma lo que pasa que cuando quieren echarle mierda hablan de las películas dominicanas no se habla de que en esos mismos proyectos de fuera los que trabajan son también los dominicanos es lo mismo y pagamos en la misma retención el mismo 18 entonces si el artículo 34 que es de las películas locales le deja al gobierno en rojo 500 millones cuando tú agarras el artículo 39 que entran al país 2.000 2.500 3.000 millones de pesos y pagamos casi 1.600 millones de pesos en impuestos 2 más 2 son 4 1.600 millones pagados en impuestos azul le quita los 500 que quedan como 900 millones ¿y sabes por qué viene esa gente a filmar aquí? ¿sabes por qué viene esa gente a filmar aquí? porque hay profesionales que se han capacitado haciendo cine aquí gente que trabaja que tiene cámaras y que tiene equipos aquí costurera carpintero guachimano choferes de baneta aquí hay compañía de choferes de baneta que tú no tienes que explicarle lo que tienen que hacer tú le dices óyeme a las 6 6 y medio y 7 tú vas a buscar por los minas a fulano por naco a fulano ese señor sabe que no puede llegar 10 minutos tarde porque hay una producción entera esperándolo entonces todas esas producciones de fuera vienen porque hay una industria Vin Diesel contrató aquí 1.200 técnicos dominicanos dos crudes 600 personas oye que se formaron haciendo cine dominicano es en lo que estamos invirtiendo esos 500 millones para que vengan los de fuera y nosotros darle servicio y generar todo el dinero para nosotros después decir señores ya que le estamos generando al gobierno tantos millones en dólares con producciones de fuera déjenos a nosotros los chelitos para seguir haciendo nuestras peliculitas locales otras críticas en torno a la ley vienen por todo ese dinero que se mueve y lo que se pone en pantalla para algunos no es digno ¿para quiénes? bueno algunos dicen que bueno porque en tal comedia y tal comedia y tal comedia pero las comedias son las que más gente lleva en el cine entonces ¿qué hace en una película buena? pero no solamente en República Dominicana desde la historia de la primera superestrella del cine fue Charles Chaplin haciendo comedia el cine mexicano se desarrolla ¿por quién? por los comediantes correcto en Argentina ¿por quién? por Cell ¿en España por quién? ¿sabes lo que pasa? que hay que diferenciar dentro de que hay que diferenciar el cine que quisieran cierto tipo de intelectuales críticos cronistas puristas de la cinematografía dueños de la razón si le quiere llamar y la ley de servicio con el Fond Procine también hay un fondo para de cine para películas experimentales de arte para directores nuevos para películas de arte ni Pinky ni yo no podemos ni asomar ahí a ese fondo porque Pinky y yo somos productores ya de larga data que tenemos nuestros inversionistas yo no me atrevo a entrar a la cabeza al Fond Procine porque no me toca y hay y lo hay como opción para gente joven para las películas que ellos quieren ver además de 20 películas que se hacen ¿cuántas se hacen? 4 son comedia 16 son documentales y dramas ah que los dramas no llevan tanta gente al cine que no tienen tanta publicidad y no se sabe de tanto de ellas que los que más ruidos hacen son las comedias porque ese mercado es así pero no es solo comedia además hay que defender la comedia señores la ley de cine española tú la conoces bien si no se hacen comedia no hay dinero no hay dinero entonces cuando se acaba el fondo pero explica explica cómo es funciona muy sencillo el cine del año 2018 se basa en un porcentaje de la recaudación del año 2017 se producen 600 películas en España y todos están esperando a que aparezca un torrente o a que aparezca un Alex o un Alex de la iglesia que haga una película como mi gran noche que lleve millones de espectadores aunque sea una verdadera mierda porque los otros productores de cine los otros que hacen las otras 599 películas no pueden hacer esas 599 películas si ese porcentaje no sube porque la comedia es lo que lo permite nosotros estamos igualito nosotros necesitamos esas comedias que sean las que lleven muchos espectadores al cine para que se llenen las plazas para que los comercios se llenen las plazas lo que pasa es que hay un ala de la crítica que dice que la ley no era para eso que la ley era para fomentar la cultura y que eso no fomenta la cultura oigan una cosa es una ley de incentivo a la producción cuando tú fomentas en una zona franca la fabricación de chancletas tú sabes que van a montarse 6 fábricas de chancletas de esas 6 habrá 2 fábricas de chancletas que van a hacer muy buenas chancletas que el mercado le va a permitir que a esos señores que se hagan millonarios y que se y el mismo mercado va a dejar fuera a los que hacen una porquería de chancletas también usando la ley de incentivo es el mercado el que traza la pauta además es una ley que se incluye la empresa privada no es una ley de subsidio adjudicado por un dedo de un señor dios que es a donde la quieren llevar que es a donde la quieren llevar esa misma ley oye esa misma ley que produce la risa más cara del mundo como dice el economista es la misma ley que produce carpinteros que llega a pasearse por el mundo y darle una promoción a este país que no hay ni ministerio de turismo ni palacio que pueda pagar esa promoción que por cierto le damos la risa a esa gente a los cuales otros le suman desgracias pero voy más lejos los presupuestos de los que hablaba Alfonso que se aprueban se aprueban en una mesa que tiene un nombre muy particular se llama El Tipac espérate haz un paréntesis ahí para apoyar lo que decía Alfonso y tú yo recibí en diciembre una llamada y lo conté aquí y a mis amigos con mucho orgullo de verdad del festival de cine de La Habana trabajé en el festival de cine de La Habana hace muchos años y sabía que películas venían de la República Dominicana en aquel momento lo único que recibimos allá en alguna ocasión fue uno de los documentales de de René Fortunato que era lo que se enviaba óyeme y de La Habana me escribieron con una alegría y me lo acaba de decir un joven que viene de Cuba la semana pasada director de cine menciona yo le hago el cuento y todavía me erizo cuando el presidente del festival de cine de La Habana en la clausura dijo que los tres países con más películas en el festival unas compitiendo y otras exhibiéndose eran México Argentina y República Dominicana con 10 títulos en el festival de cine de La Habana y de ellos compitiendo Carpintero y Cocote y que esta persona me hablara tan bien de las películas y que bueno que hay otra pero el mismo presidente de la academia uno tiene que alegrarse de eso pero el presidente de la academia de cine de España en los pasados lo mencionó también es verdad lo destacó es cierto cuéntalo el CIPAC es un organismo donde están representados todas las personas que participan de la industria de cine del país ahí están los representantes de los estudios los representantes de los productores de los diferentes sindicatos todos pero también está representando el gobierno que cuando hablamos de que el ministro de hacienda sale a decir no es que se están robando el dinero se aprueban presupuestos se hace comedia estos señores están en una mesa donde está donde está hacienda está DGI está el ministerio de cultura está turismo y está y está y el CRD o sea que ellos aprueban todos esos millones que hablan ellos son ellos están ahí si ellos se ponen a una y dicen no nosotros vamos a decidir a que a partir de ahora nosotros vamos a votar en contra de todos los presupuestos de comedia por ejemplo aquí no pasa una pero no lo hacen sin embargo salen públicamente a criticarlo no nosotros no vamos a aprobar ningún presupuesto que esté mal ejecutado porque fulano se está robando un dinero a nosotros nos hacen cinco auditorías cinco el grupo más auditado de toda esta economía se llama cine nosotros nos auditamos y pagamos auditoría externa DGI nos audita no puedes contratar a ninguna persona que no esté al día en los impuestos cultura no se audita hacienda no se audita y la DGI no se audita oye no hay empresario donde que no estamos robando el dinero cuando inclusive tenemos una tabla el que más gana en una película es un productor y gana tope dos millones de pesos por película tú divide eso entre doce que un productor trabaja en una película son 166 mil pesos mensuales eso no es sueldo de ningún lucro es un sueldo para comprar comida literalmente entonces de que que están hablando el gran problema es que esta es una ley que la hicimos los cineastas que Leonel Fernández fue el único que nos hizo caso porque se la llevamos a otros y no la apoyaron a mi me ofrecieron un consulado para que me calle la boca y de eso ay 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 ahora ahora Leonel no hizo caso pero la ley no es de Leonel Fernández la ley es de los cineastas y es una ley modelo a seguir mueve y tira a la calle más de 3 mil millones de pesos al año pagamos en impuesto más de mil millones de pesos y tenemos cerca de 40 mil personas cuando se estaba discutiendo la ley uno de los grandes temas de discusión de la ley es que queríamos que fuese dirigida y regulada por un organismo descentralizado que no dependiera de un ministerio donde una persona pudiera decir esta película va esta película no va fulano dirige o fulano no dirige donde hubiese una representación de toda la industria y donde el gobierno tuviese sus formas de control que es el CIPAC y eso es lo más precioso que tiene nuestra ley ahora que pasa que nadie puede meter la mano no va a haber nadie que puede ir a robarse o sea para los que nos están oyendo no están picando no estamos pagando peaje no estamos yendo a ninguna oficina gubernamental estamos yendo a decir donde está lo mío y te paso lo tuyo por abajo de la mesa no está sucediendo eso y eso los tiene el coger la lumba que no están picando ahora más allá del debate ahora si quiere le podemos también decir a todos estos políticos sobre todo cuando argumentan el tema de que no es que necesitamos más dinero porque hay otras actividades hospitales escuelas si quieren esto podemos hacer un listado del presupuesto del año 2018 donde ellos pueden encontrar dinero de sobra para esas cosas sin que toquen la ley de cine pero Pinky ya lo dijimos aquí la ley de cine le da beneficio en más de 500 millones de pesos que cojan esos 500 millones de pesos lo inviertan en los hospitales donde quieren que lo invierten porque deja beneficio en azul la ley lo que pasa es que nada más están viendo un solo brazo de la ley tienen que ver la ley completa ahora sabes que puede pasar Alfonso que de repente digan no pues entonces vamos a quedarnos con el brazo que genera que es el 39 y quitamos el 34 bajo mi punto de vista bajo mi punto de vista se las van a ver negras porque aquí ningún dominicano se prestaría a trabajar en ninguna producción internacional si nos quitan el 34 eso se para automáticamente ustedes quieren seguir ingresando ustedes quieren seguir ingresando los millones de dólares de fuera no toquen el 39 mira o sea no toquen el 34 porque no va a trabajar ningún dominicano ni siquiera no trabajarían por ideología porque yo tampoco creo mucho en la gente tampoco es por ideología acuérdate cuando nosotros hacíamos películas antes de la ley que para juntar un crew de cine teníamos que esperar que la continuidad no estuviera trabajando en un comercial o los camaraderos no estuvieran trabajando en un programa de televisión si quitan el 34 no hay un personal calificado que trabaje 24-7 en el cine para darle servicio a los extranjeros porque van a tener que hacer el multiempleo trabajar en una película en comerciales en programas de televisión y el sábado y domingo de empanada que de hecho sea de paso se están acabando los programas de televisión yo además me pongo con una patana al lado de un roja internacional si eso pasa a tocar bocina pero además de eso todos los que están estudiando cine ahora que abren en APEC abrieron la carrera de cine Utesa Intec la OAS reforzó la carrera que tenía Altos de Chabón está dando carrera de cine todos esos cientos de estudiantes que están estudiando la carrera de cine si se acaba el 34 ¿dónde van a trabajar cuando salgan y terminen su carrera en 5 años? ¿dónde van a trabajar esas personas que se han ilusionado y se han decidido por una carrera que era imposible en este país antes? es una ley modelo a imitar en otros renglones del país ahora más allá del debate y de todo lo que se mueve y que habla aquel y que el otro ministro dice lo otro posibilidad real de que echen para atrás una ley porque para cambiar la ley tiene que someterse los cambios nadie administrativamente al congreso tienen que ir al congreso y tiene que pasar por el congreso no puede ser que el ministro de hacienda le haga una variación no puede administrativamente no pueden cambiar la ley porque es una ley aprobada que si la quieren cambiar como cambiaron artículos del 39 hicieron una nueva ley para hacer el cambio que se hizo el 39 para cambiar la ley tienen que ir al congreso eso es lo primero y para cambiar la ley tienen que pasar por encima de los cadáveres de los cineastas y de la industria del cine por último y si se cumplen los 10 años y ya la dejan ahí es que los 10 años de la ley es muy clara a los 10 años dice la ley no es ni que se acaba ni que se ni que se se cambia elimina no se estudia para ver en que se puede mejorar eso es lo que dice la ley la gente cree que la ley se va a acabar en 10 años no la ley se estudia a los 10 años para ver que podemos mejorar de la experiencia vivida cuando se cumplen los 10 años nos quedan nos quedan 3 años ok ah bueno coincide con una de las cosas que yo dije que y lo pelié que la ley debería de sangrar a la televisión pudiendo hacer series para televisión películas para televisión telenovelas históricas para televisión los tecnócratas dijeron que no no fuimos nosotros los cineastas yo lo sé nosotros propusimos que la ley abarcara parte de la televisión y nos dijeron que no esos mismos tecnócratas puristas de los que yo hablo siempre que quizá con la propuesta del economista serían los que señalaran con el dedo quienes van a hacer y que van a hacer cine en este país y que están preparados y lo que están tratando es que pagar peaje porque si Juan Pedro y María son los que con el dedo dicen ¿quién va? no hay que hablar con Juan Pedro y María hay que hablar con Juan Pedro y María y dale por abajo porque tú sabes que no son santos la revisión de la ley o el estudio de la experiencia de la ley coincidirá con un cambio de gobierno imaginemos que sea un cambio de gobierno o se trabaja con los que vienen o ustedes también se meten a políticos en el 20 tenemos que meter a políticos todos no solamente los cineastas ya está bueno de quejarnos de lo mal que manejan este país desde la galería de tu casa ¿tú sabes por qué? porque la galería la vas a perder la galería la vas a perder porque si seguimos por el sendero que vamos se nos va a montar un maduro o un Chávez se nos va a montar un loco de eso que prometa pan y agua y circo así mismo y cuando vienes a ver vamos a estar todos en Hayalía hablando plepla yo tenía y yo era ahora estoy taseando pero yo era en Hayalía o en Elbron o en New Jersey Citroën te deja Citroën no deja porque ya hay que apuntar para otro lado lo que te estoy diciendo de que si no hacemos algo y no estoy hablando nada más de los cineastas de todos todo lo que no estamos en política tenemos que meternos en política en el 20 Fonso ¿tú crees que Danilo quisiera pasar a la historia por cargarse la ley de cine? la ley de cine representa para estas personas una cosa tan ínfima que yo creo que él ni piensa en ley de cine yo creo que son dos o tres personas a su lado que quieren confabularse con él y decirle que van a acabar con la ley de Leonel para coger algunos punticos señores nosotros somos el subsidio menor el único menor que nosotros es energía renovable nosotros somos tres pesos con veinte comparado con lo que se maneja en este país nosotros somos el 0.004% ¿y no será que nosotros hacemos mucho ruido y como hacemos tanto ruido así cuando saquen cuando o sea se fijan en la ley de cine porque dicen bueno hacen tanto ruido que va a sonar mucho que la quitemos es que tú no te imaginas lo que vamos a sonar y a tronar si nos quitan esta ley a mí hay que matarme a mí hay que matarme como mataron a mí a Belia Orlando a mí hay que matarme si me quitan la ley por último mientras llega la candidatura del 20 yo no muero callado yo muero peleando peleando ¿qué tienes para cine este año? sé que ya has trabajado en dos proyectos estuve el otro día con Giancarlos Vera la nueva generación habla con una admiración de ti la nueva generación hay que dejar que los nuevos directores entren o sea tú te echaste a un lado para que dirigiera Giancarlo yo lo hice con José María primero con José María es verdad ahora lo estoy haciendo con Giancarlo ¿qué tal las dos experiencias? excelente ¿qué rodar? Giancarlo viene de mi misma escuela de Estados Unidos no queremos no queremos premios en la India ni en Egipto queremos hacer películas para los dominicanos rodar rodar que sea una industria hacer una película que llene las salas que tenga un buen mensaje una buena factura un buen lenguaje eso es hicimos una película a pulso que tiene que ver con con el VIH inmensamente preciosa esa película para para decirle a a 33 millones de humanos que tienen portan el VIH hoy en día no sé qué proporción en nuestro país pero yo conozco dos sí que el VIH hoy en día se ha convertido en una en una situación se me fue la palabra no es situación en una condición mucho más manejable que la diabetes tú te tomas una pastilla y te olvida que tienes VIH hasta puedes tener relaciones sexuales con tu pareja sin protección porque te estás tomando tu pastilla entonces es una película que va a tratar de quitarle esa sombra negra al VIH y si podemos ayudar a alguien a salir de esa cueva amén para eso es el cine es un espejo de los pueblos señores nosotros no podemos vivir del dao del dao y del regalao y de la fundita en navidad da pena lo que yo vi en navidad tirando fundita de camiones ay cajitas cuantos millones se gastaron con cara de gente en abaniquito y en fundita por dios esta es una ley que tiene una industria donde 40 mil personas se benefician de ella trabajando trabajando no haciendo vagancia politiquera me doy a entender o sea aquí hasta hasta el que vende churro en una plaza se beneficia del cine pero por dios no podemos ser un robocadero de burro continuar siéndolo entonces por eso si lo digo vamos a meter en política lo dijo en este magazine Alfonso Rodríguez director de cine productor gran amigo y gran dominicano que mire mire hasta donde llega en su sacrificio por el país que merece eso y más que si tiene nombre esto no tiene nombre tendremos una convención donde votará o tendrá el derecho a voto alrededor de medio millón de personas que son los militantes de ese partido mediante el voto universal y que fueron que fue hecho recientemente el padrón por lo que no habrá ningún problema de legitimidad de cuestionamiento de militancia y el PRM saldrá fortalecido porque se se hará la voluntad de su militancia en la elección de los cargos directivos que desea que los represente y las aguas son terribles la verdad que son terribles porque aquí a diferencia de algunos de otros países como le pasó ahora a Puerto Rico que el ciclón se pasó tanto tiempo dentro de Puerto Rico que lo destruyó prácticamente bueno hablando de eso las pérdidas ya de Puerto Rico rondan alrededor de los 20 mil millones de dólares en todos estos sinietos que tuvimos en la zona en la zona del Caribe los aseguradores calculan ya pérdida por los